os hemos preparado un cofre ideal para integrar vuestra rutina facial de manera consciente con olores maravillosos sensaciones y texturas únicas para ello hemos preparado un conjunto de activos que de manera sencilla te acompañará en tu día a día para empezar bien tu rutina tienes que preparar tu rostro para evitar que tu pelo tu cabello se enreden él y cuidarlo mejor una de las cosas más importantes que vas a encontrar en este cofre es una buena higiene facial para ello encontrarás nuestros discos desmaquillantes unos discos artesanales y reutilizables para cuidar de la manera más delicada tu rostro y por supuesto nuestra agua micelar que acompañará a toda clase de pieles en esas rutinas de limpieza tan importantes para la piel es una sensación espectacular pues si es presente muy fresca y como no en este cofre encontrarás tu rutina para el día con nuestra crema rejuvenate un top ventas que a todo el mundo le encanta tienes que colocar con tu espátula para no contaminar la crema emulsionar la en tu mano y aplicarla de una manera delicada y ascendente para que te acompañe mejorando tu aspecto tu hidratación y que durante el día tu piel muestre su mejor versión encontrarás además una rutina completa para cuidar tu rostro de día y de noche como por ejemplo nuestro serum rejuvenate que con tan solo unas gotitas y con una emulsión y aplicado en el rostro puedes conseguir de noche mientras descansas grandes resultados además en este cofre encontrarás un complemento ideal para mejorar el masaje y la aplicación de todos tus tratamientos la guasa de vian esta guasa es maravillosa para crear masajes únicos mejorando flacidez tono iluminación nuestra guasa tiene diferentes formas de uso para trabajarla en cualquier aspecto que necesite tu piel amalia ahora que hemos aplacado ese ser un maravilloso rejuvenate voy a enseñarte cuatro formas de utilizar la guasa para obtener los mejores resultados empezamos con la parte más ovalada en un plano para armonizar y alisar qué maravilla qué sensación la guasa además es un elemento que no sólo ayuda con la flacidez y con las arrugas sino que dependiendo de la materia que esté hecha puede ayudarnos a equilibrar nuestro estado en todo lo que es la segregación sebácea por lo que pieles mixtas y grasas nos va genial continuaremos por la parte de sierra que nos va a ayudar a romper las arrugas la rotura de arrugas lo que nos permite es provocar una aceleración de la regeneración romper con la estructura que se ha formado en la hundición y a partir de ahí poder después recolocar y trabajar sobre ella y por último vamos a trabajar la flacidez y la recolocación con la zona que es más picuda donde podemos empezar a anclar la piel y sujetarla para recordarla que donde debe estar recordemos que la piel tiene memoria el hecho de recolocar a ayudar a la piel a mantenerla en el sitio que queremos hace que los resultados sobre todo frente a la fracidez y las arrugas sean mucho mayores y más rápidos